Este fin de semana será sensacional Con sábados felices lo vas a disfrutar Con risas y sonrisas y con muy buen humor Te aderecemos de todo corazón Este fin de semana será sensacional Con sábados felices lo vas a disfrutar Sin más preámbulos Y sin más preámbulos Hoy nos ocupa el ring del humor Donde son protagonistas Juan Ricardo Lozano Alerta y Nelson Polanía Polilla Mis compañeros de sábados felices A ver el inconformismo de Juan Ricardo Lozano Es que por qué están dejando morir Sin dignidad alguna El mejor programa y más antiguo De la televisión colombiana Como lo es Sábados Felices Y de otro lado sus integrantes Que luchan por sacar adelante el mismo Contra viento y marea Eso lo dice Nelson Polanía Polilla La verdad a mí me duele ¿Y por qué me duele? Porque durante muchos años hice parte De esta maravillosa familia A quienes admiro y respeto profundamente Pero sin excepción Pero sin excepción Todos merecemos respeto Y por ese mismo respeto Es que Alerta pide a los directivos de Caracol Televisión Le dé una muerte digna a nuestro programa O en su defecto Se le venda a otra programadora RCN o cualquiera La pregunta mía a Juan Ricardo Lozano Alerta ¿Cuál muerte digna? ¿Cuál eutanasia? ¿Qué le van a vender a otra programadora? Si de Sábados Felices no queda ni el aviso Ya los sábados Los televidentes juegan bingo Y el programa se llama Bingos Felices Y ese es el negocio socio La estrategia del Caracol A la programadora no le preocupa La dignidad de sus humoristas Y del mismo programa Que al fin y al cabo Son los criticados cada ocho días Y no porque sean malos Son excelentes Simple y llanamente Se perdió el norte Y es normal 50 años haciendo reír A las familias colombianas Es una labor épica Y ha sido una labor épica No es fácil Mis respetos Admiración Y gratitud eterna Para Caracol Para Sábados Felices Y todos mis compañeros Que en este momento Hacen parte De tan maravillosa familia Dios los bendiga Chao, chao